Hola amigos y amigas de Metrópolis, en esta nueva temporada voy a estar acompañándolos ¿Y quién soy yo? Mi nombre es Nalide pero me llaman La Crespa. En esta nueva temporada de Metrópolis vamos a tener historias recargadas con pasión por la música, donde ustedes van a ser los principales actores responsables de las historias de amor por la música. Preparen su diafragma, nos vemos en Metrópolis.